Finalizamos la ruta de los Siete Lagos y nos adentramos en la gres de Patagonia Argentina. La ruta trazada fue desde el lago Gutiérrez en Bariloche, pasar por Esquel, Sarmiento, Puerto San Julián hasta llegar a Punta Delgada en el Estrecho de Magallanes. Para llegar más rápido a Ushuaia nos desviamos de la ruta 40 para tomar la ruta 3 hacia el sur y tener a Tierra del Fuego a la vista. Buenos días, estamos listos ya para seguir la ruta al sur, aquí ya con nuestro amigo Sebas ya listo también, acompañados como ya saben, la moto también, Natalia, muy contentos de haber compartido estos días aquí en el lago Gutiérrez, muy bonito, muy recomendado, nos han dicho que en invierno esto es otro paisaje, quedamos con muchas ganas de volver, de volver más que todo en invierno, entonces yo creo que será un destino infaltable para nosotros, en la mitad de la nada, una casa abandonada, en esta parte dormimos, anoche fue una noche muy tranquila, no dormimos bien, se escuchaba mucho, no sé si fue psicosis o algo, pero teníamos muy miedo, tuvimos miedo anoche, pero bien, no pasó nada raro, ya estamos listos para seguir. Y nos encontramos unos amigos moteros viajan en una moto 125 y en una 90. Un saludo para Colombia, un saludo para Colombia, buena ruta. Y aquí, muchos saludos para los parceros colombianos y buena ruta para ustedes. Y también un saludito ahí para Colombia. Buena ruta y bueno. Buena ruta muchachos, y me alegra haberlos visto otra vez. Es una muestra de que no importa la moto, el tamaño, el cilindraje, nada, nada. Lo importante es tener ganas para hacerlo. Y mire, estoy haciendo todo a la 40 en esta motica. Grande, porque la Argentina, la verdad que, no sé si te han dado que es demasiado grande. Sí, está largo, pero bueno, es lindo, es lindo. Tiene sus cosas, tiene paisajes lindos, de todo tipo. Digamos, paisajes verdes y paisajes no tan managrestes, pero es lindo. Es de todo para ver. Así que bueno, que tengan buena ruta, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Gracias. Muy buen viaje. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Chao. No importa el tamaño de tu moto. Bueno, nos fuimos, nos fuimos. Listo, hicimos una parada rápida aquí en el Bolsón. Está muy lindo. Muy bien está. ¿Qué tal? Excelente, mi hermano. Listo, cuidado. ¿Feliz? ¿Triste? ¿Preocupado? ¿Cansado? Un poco cansado, pero feliz. Ah, bueno. Hace mucho frío. No me imagino cómo será más al sur. Me preocupa. No me preocupa. No, pues, no. Y esta es la otra cara de los viajes, trabajar, estamos cansados pero aquí Sebas está con toda la actitud, tratando de vender unos llaveritos para sobrevivir, esto es lo que no nos cuentan los viajeros, esto es el día a día, la realidad, aquí estamos como a 3 grados, está haciendo mucho frío, cansados, con sueño, pero hay que recoger para gasolina para mañana seguir, el único fan ahorita es llegar antes de que el invierno empiece a pegar con fuerza al sur, o si no va a ser peor de complicado bajar, ya después al regreso va a ser con más calma uno o dos días trabajando, pero ahorita el afán es ese, entonces con toda la actitud mire este es el ejemplo de que se puede, de que se puede, echarle ganas, echarle ganas no más y berraquera, entonces aquí estamos, hoy se le cayó también la moto, se le devolvió y se le dañó el espejo, entonces días buenos, días malos, todos los tenemos, lo importante es tener buena actitud y saberlos llevar, fluir con esos días. Eso, yo veré muchachos, no se dejen rendir, si pasan cosas buenas y malas, pues bueno, hay que enfrentarlas como vengan, adelante, yo veré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Sarmiento, la ruta fue muy bonita, pues muy muy suave, el viento lo logramos evitar, llegamos aquí y empezó a resear muy fuerte, increíble las rafagas, nos salvamos, aquí recomiendan mucho estar muy pendientes de los pronósticos del tiempo porque hay vientos de hasta 80, 90 km por hora, entonces siempre es muy peligroso y más en moto, ¿cansada? Sí, un poco, pero pues la ruta no fue tan exigente, sino fue más que todo por la distancia, el frío sí fue el protagonista, se sintió de principio a fin, mucho frío, así el sol estuviera a plena luz, pero se sintió muchísimo el frío. 7 de la mañana, se nos hizo otra vez tarde, pero ya estamos listos, ya aquí pasamos la noche, en otra YPF, otra gasolinera, tranquila la noche, muy tranquila, nos resguardó el viento estos árboles y nada, hoy son los 540 kilómetros, 550 kilómetros de ruta, esperemos que nos vayan muy bien, las motos se aguanten el trajín, y nosotros también, y que veamos buenos pensamientos, que esperamos buen viento para el día de hoy y aprovecharlo al máximo. ¡Nos vemos después, buenos! ¡Nos vemos después! ¡Nos vemos después! Hola gente linda, nos encontramos aquí en Comodoro Rivadavia, nuevamente vivimos el océano Atlántico, ya llevamos más de un año que no lo veíamos, muy felices, contentos, pero pues nada que comparar con el mar de Colombia, que es un ambiente cálido, caliente, casi todo el tiempo, aquí está haciendo frío, estamos en un puesto de control de la policía, es muy común aquí en Argentina, siempre es recomendable bajar la velocidad, apenas se acerca a estos controles de policía, son rutinarios, piden documentos y ya, entonces seguimos hacia el sur, pero hicimos este pequeño desvío por la ruta 3, ahora vamos a bordear un poco la costa argentina, por la parte del océano Atlántico, y nuevamente retomar la ruta 40. Seguimos y seguimos sumando kilómetros al lado del océano Atlántico. Muy contentos y agradecidos de estar aquí, como siempre, disfrutando la ruta, mucho bache, como han visto en el video, pero bien, este momento sin novedad, aquí descansamos un poco, ya avanzamos 210 kilómetros, y la idea es llegar hoy lo más rápido posible, lo más temprano, que no nos coja la tarde, la moto se ha comportado muy muy bien, gracias a Dios, y nosotros somos muy motivados, muy motivados, porque ya estamos muy cerca de lograr la meta de llegar a Oswego. Si no todo es ruta en este viaje, también hay oportunidad para hacer una paradita y disfrutar de este espectáculo aquí. en primera fila, lobos marinos. Y nos despedimos, que lindo. Y allá hay focas también, que chévere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Comestante! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! todo el día en ruta, 12 horas muchachos menos mal que aquí oscurece tarde si no, imposible para un baño porque ya llevamos varios días sin bañarnos son cosas que solo saben los viajeros la cámara no transmite olores pero bueno lo logramos, perfecto cansados pero se logramos 550 kilómetros gran día buenos vientos bueno lo logramos bien hecho aquí nosotros siempre aprovechamos estos lugares donde llegan los camiones, los conductores llegan y se bañan hay duchas no son tan costosas, son muy buenas con agua caliente, excelentes muy limpias y eso es lo que el pueblo generalmente usamos cuando no encontramos motoposadas o camping económico acudimos a estos lugares ahorita la idea es intentar acampar también aquí y nada y con eso uno se ahorra y poder avanzar en el camino eso es un tip que les damos y que nosotros hemos aprendido en la ruta entonces para que lo tengan en cuenta y lo aprovechen hay lugares como estos que son gratuitos también entonces mucho mejor mucho mejor entonces ya estamos que a unos 800 900 kilómetros de Ushuaia muy contentos darle con toda y fueron 550 kilómetros que para unos puede no ser mucho pero pues para nosotros ya para nosotros para Sebas en su moto 125 se siente se siente el viaje entonces estamos muy contentos un día muy contentos felices se puede mire se puede despacito 80 70 máximo 90 y ahí vamos y mire llegamos muy contentos así es nuestra mañana de este día comiendo en la parada de aquí en la estación de servicio en la YPF desayunando cerealcito con bananito a Sebas le comió la mañana hasta toda la historia aquí nosotros prácticamente listos porque hoy es un día largo 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 va a estar un poco complicado de pronto se nos va a bien se vienen dos fronteras el viento va a estar fuerte en algunas zonas entonces va a ser un día agotado pero aquí está caliente afuera está haciendo mucho frío mucho frío logramos que nos dejaran acampar aquí en este punto aquí es donde están las motos en la estación de gasolina de la YPF ya ya estamos listos ya lubricamos la cadena como les acabo de mostrar la cadena después de tantos kilómetros se ven muy buenas condiciones todavía también el plato muy contentos Yamaha o las partes de Yamaha muy buenas entonces vamos muy motivados aquí los compañeros como cara de sueño los dos aprovechamos el paso por Puerto San Julián para visitar una réplica exacta del barco Nau Victoria que hizo la expedición a Magallanes en el año 1516 es súper importante esto para la historia y fue toda una hazaña en ese tiempo investigar cómo en dónde se encontraban el océano Atlántico y el océano Pacífico este es un museo temático y tiene un costo de 200 pesos argentinos por persona es muy interesante la historia y la osadía que representó en ese tiempo haber hecho esta expedición ¡Gracias! y en la ruta 3 los vientos son durísimos hoy tuvimos un buen día por ejemplo ponen la advertencia días de ráfagas de 90 a 100 km por hora es imposible rodar aquí estamos contando con un buen día haciendo una paradita rápida descansar estirar piernas estamos como a 80 km de Río Gallego muy cerquita allá y aquí con frío está haciendo frío pero bueno se disfruta cada uno de estos kilómetros listo logramos entrar a Chile esto es como un control integrado aquí se hizo la salida e ingreso a Chile salida de Argentina e ingreso a Chile super rápido no nos hicieron bajar nada de las maletas nada llevábamos un maní no colocaron problemas muy contentos listo vamos el camino ahora a recorrer Chile un pequeño tramo y después a Ushuaia ¿lo controlaron ya? gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!